¡Finca la incumulidad! Alzaron manos, banderas, lienzos y gorras verdes y marcharon. Partiendo desde la avenida Hermanas Mirabal, la marcha verde tintó la avenida Antonio Guzmán hasta retomar en la emblemática Calle del Sol. Al pueblo que nos reclama lo pisan, al pueblo que reclama los respetan y los dominicanos nos estamos dando a respetar, de eso se trata. Había en el rostro de la gente una expresión de dominio y decisión que les hizo caminar más de tres kilómetros hasta la zona monumental. Es una contundente, categórica e inequívoca manifestación de una voluntad colectiva que no tiene reversas. Los detractores del movimiento, dice el ideador de las marchas verdes, han querido desprestigiar su esencia acusándolas de estar financiadas. Unos generadores detrás, el único generador que tenemos detrás es ese corazón joven que se expresa hoy. Y de una parte de la clase política, en los escándalos de corrupción, sobrevaluación y sobornos, como son los casos Odebrecht, los tucanos. La creatividad hizo casa en la marcha y a través de personajes ingeniosos como superhéroes y otros elementos como este cazarratones, convirtieron el manifiesto en una crítica social. Hay una crítica social con sarcasmo, muy inteligente, por cierto, que se nota que la gente que está metida en esto, modéstia aparte, son personas pensantes. Líderes de la oposición también sumaron interés en que el sistema cambie. Significa el deseo de tener un gobierno que ejecute las leyes dentro de transparencia, que los fondos públicos se puedan aprovechar hasta el último centavo en las personas que necesitan el equilibrio social. En la decisión de un pueblo de movilizarse contra la corrupción y contra la impunidad, estamos hartos de ser gobernados por corruptos y por ladrones. Los organizadores adelantan que en las próximas marchas movilizarán a miles de ciudadanos de las regiones sur y este del país. En Santiago, Yomaira del Rosario, 1 más 1.